Y el jefe de seguridad ciudadana de Guaraz ha informado el trabajo y las mejoras que tendrá el centro de operaciones de videovigilancia, el cual se realizará monitoreos en los puntos críticos de esa ciudad. El jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Guaraz dio detalles del trabajo que se realiza en el centro de operaciones donde se monitorea a cada instante las diferentes calles y zonas críticas de la ciudad para evitar la delincuencia y garantizar la seguridad. Ingresar a nuestro centro de operaciones de videovigilancia, como ustedes están viendo. El personal totalmente uniformado, el personal listo y apto, presto para poder dar el auxilio inmediatamente al campo que están operando nuestras unidades, son las unidades móviles que están con GPS y patrullaje integrado. De aquí se transmite, llega al central de comunicación a través del teléfono pidiendo apoyo a nuestros ciudadanos y de aquí se conecta inmediatamente a la unidad del campo para poder articular cualquier incidente que ocurra. En cuanto a las cámaras, como se está viendo operativas para mantenimiento, tenemos 18 que posiblemente en el mes de septiembre debe concluir y se vienen 20 cámaras nuevas. Se dio a conocer que en los próximos meses se contará con mayor número de cámaras de videovigilancia en 47 puntos críticos, así también el trabajo de patrullaje del Serenazgo de Guaraz tendrá mejoras en la logística para brindar así seguridad a la ciudadanía. No sabe exactamente, tenemos 42 puntos críticos donde vamos a ampliar esto, mientras que colocamos eso y vamos a hacer el mantenimiento de la cámara. Esta es la central de operación de comunicación. Aquí también estamos pensando, ya moderno, de darle una pantalla general, ya no una pantalla chiquita como para ver deporte. Va a ser pronto en tiempo real con una ventana donde está habiendo toda la transmisión como tipo Lima. Y le adelanto que esta es una de las únicas municipales en la zona sierra de la municipalidad clase A y la operación que tiene clase A. Este es un complejo, este es un centro de operaciones que convierte en cuerpos de Serenazgo de Guaraz, que no la tienen otros. ¿El trabajo de monitoreo ha servido para que durante estos días que ha habido turistas nacionales y extranjeros se pueda hacer un trabajo eficaz? Sí, 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 sí. Con lo que estamos, plaza de armas, se está realmente conectado. Hemos pasado la fiesta patriarca, que de aquí hemos estado manejando toiquitas, las acciones, el estrado oficial, que hemos estado, todas las pérdidas que allí están nítidamente grabadas, las cosas que han pasado y en el futuro se va a superar esto.